El Ministerio de Seguridad Pública compartió la historia del oficial Alexander Jesús Arias Cordero, quien forma parte de la Fuerza Pública desde el 16 de octubre de 2012 y trabaja en la delegación de Río Claro de Golfito. Según contó, hace tres días hacía recorridos en Buenos Aires como parte del trabajo que le asignaron por unos días en ese lugar para cuidar a la población indígena. Realizando recorridos, observó un adolescente de 13 años quien vendía aguacates en la orilla de la carretera y lo cautivó. Por lo que se detuvo, parqueó su moto, le compró unos y dejó unas botellas con agua, unos jugos que andaba y unas galletas que recién había comprado. Conversé con él, le pregunté su nombre. También pude ver contigo al ranchito que llama hogar, la cocina en medio de palos de madera y palmeras secas. Todo al lado del río General en la carretera interamericana sur. Recordé que yo también pasé necesidad y hacíamos de todo por salir adelante. Todo lo bueno aclaró, pero en este caso era más complicado el caso que el mío. Agradecí a Dios haberles dado las fuerzas a mis padres para sacarme adelante y enseñarme a luchar por lo que quería. Expresó lo oficial. Por eso hizo una publicación en su perfil de Facebook para ver si alguien se unía a apoyar a la familia. Lo contactaron y donaron dinero para comprarles comida. Hizo las compras y les llevó la comida a esta familia. Ahora el oficial espera ayudarles a tener una casa digna donde sus hijos no pasen frío ni tengan que bañarse en el río. Donde puedan tener la bendición de agua potable y electricidad, así como de ropa, zapatos y juguetes. Alexander vive en Sudaneil y junto a su esposa Yadira y su hijo Tiago.